El director del plan de vacunación de la COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias, David Moreno, ha recordado que se acaba de aprobar administrar la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años y, si todo va bien, la mayoría de los adultos estarán vacunados en agosto. Ese mismo mes se vacunaría a los adolescentes, para que así vayan al instituto a mediados de septiembre ya vacunados y, muy probablemente, incluso con sus dos dosis puestas. Respecto a los niños, Moreno ha recordado que todavía no está aprobada la vacunación y, seguramente, habrá que hacerla en centros de salud, con un tiempo más prolongado, con los padres autorizando la vacunación de los niños, por lo que, probablemente, esa vacunación será más lenta y tendrá que hacerse durante el invierno. Sobre si los que han pasado el virus no necesitarían ni siquiera vacunarse, Moreno ha explicado que, en plena pandemia, la mayoría de expertos y estudios apuntan a que es mejor administrar al menos una dosis a personas que hayan pasado el virus e, incluso, dos dosis a los más vulnerables. El director del plan de vacunación de la COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias ha mostrado su convencimiento de que, a día de hoy, para el control de la pandemia, se deben de poner al menos una dosis las personas que hayan cogido el virus, aunque haya sido un caso leve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!